Menciona esta noticia que dice que un asesor del PSOE quiere matar a Vito Quiles en una nueva guerra civil. Que sepáis que si de verdad hay una guerra civil, esta mierda es mío. Me lo pido. Es la frase que dedica José Aroca, asesor del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Alicante. Al periodista Vito Quiles y colaborador de este programa. Don Vito, ¿quién es este miserable? Bueno, pues este señor parece ser que es asesor del Partido Socialista, cobra un sueldo público y le pagamos todos los españoles para que llegue a estas burradas desde el grupo municipal del Partido Socialista en Alicante. La verdad es que me parece muy indignante cómo son capaces esta gente de proferirnos todo tipo de insultos, de descalificaciones y sobre todo es que además estos son los mismos que nos acusan constantemente de reabrir heridas, de estar todo el día hablando de Franco, de intentar llevar el guerra civilismo a los hogares, a las calles, son estos. O sea, es que este tío, este señor, por llamarlo de alguna forma, es el mismo que forma parte de un partido que efectivamente nos acusa a los demás de generar crispación y confrontación. Yo lo que me pregunto realmente es si esto tiene algo que ver con que Pedro Sánchez esta mañana haya llamado a movilizarse frente a los bulos y a las fake news y frente a los medios de comunicación que no le bailen el agua y que publiquen noticias e informaciones sobre su mujer. Porque desde luego parece que es una consecuencia directa. A mí la verdad es que no me preocupa para nada. Yo además creo que esta gente está acostumbrada a decir bravuconadas y que al final nadie les diga nada. Pero creo que ya es hora de decirles algo y ya es hora de plantar cara porque esto no se puede permitir. Y que se diga esto y que se amenace de esta forma a un periodista, en este caso yo, simplemente por hacer mi trabajo y por cubrir manifestaciones, por ir al Congreso a hacer preguntas incómodas a los socialistas, creo que está fuera de lugar. Y yo me pregunto qué pasaría si lo dijera alguien que no fuera del PSOE, que no fuera un asesor del PSOE. Y yo me pregunto qué pasaría si Vox, un asesor de Vox dijera que, en fin, este es mío, a un socialista, a un periodista progre del régimen y les dijera que, en fin, que se lo piden la guerra civil. Pues no decir nada. Les han quemado la plaza, imagínense si puedo decirlo. Terrible, la verdad. Pero bueno, tampoco tengo mucho que decir. Yo espero que esta no sea una nueva línea de continuación de lo que viene ahora. Pero luego parece que ser, ¿no? Me parece que han amenazado a la vida y a tu ruido hace un rato. Todo el PSOE y les ha dicho que corrijan una noticia. Me parece muy grave. Le llaman director de la web. Si todo es una web, un panfleto, si no es un medio que le guste. Es el empleo del lenguaje. De eso necesitan un par de cursos en un par de partidos, por lo menos. Bueno, que tú has sido víctima de un delito de amenazas del 167 al 171 de nuestro código penal. Y bueno, por mi propia experiencia, quiero decirte, a mí la izquierda, por defensa de una conferencia en una universidad, yo he perdido un ojo izquierdo, como en una asociación de izquierdas que se llama Contrapoder, muy conocida por Pablo Iglesias, de la cual era su jefe. Era su jefe. Con lo cual, ojito, no nos tomemos las cosas como si no fueran nada, porque al final esta gente actúa como actúa. Repito, yo he perdido el ojo izquierdo, pero quiero decir, tú has sido, en este momento, lo digo por si quieres interponer la debida denuncia, querella, en este momento, de un delito de amenazas por esta persona. Ojo con estas cosas, no juguemos, seamos muy sensatos y sobre todo duros, porque no se puede permitir ni una. No pasemos ni una, por favor, repito. Efectivamente, no hay que pasar ninguna a la extrema izquierda que quiere destruir la libertad en España y que nos lleva a un conflicto civil. Si no, vean esas declaraciones de odio, de odio. El odio que Sánchez está inculcando en la extrema izquierda, porque ya no es solo sumar, también el PSOE de Sánchez, no el anterior, que era un partido socialdemócrata, sobre todo con Felipe González, luego ya con Zapatero se fue degenerando, pero con Sánchez ya se ha ido a la extrema izquierda.